Adelme pues, de los corridos en vivo se llama el del Palenque, compadrán, dice... Soy el dueño del Palenque, cuatro letras van al frente Soy del mero Michoacán, donde en la tierra caliente Soy el señor de los gallos, el del cártel caliciense Tengo gallos de pelea, que pelean por mi partido Las navacas las cambiamos, por herres cuernos de chivo Por cincuentas y antiaéreos, y monstruos pa' los caminos Brazos armados que tengo, los elite y los guerreros A los amos el terror, los del tal y el cardinero También del ochenta y cinco, a las órdenes del Mecho Y somos los pachecos Perinopiel compañero, ya que salgan del encierro Los estamos esperando, dos aquí sigue tu mando Y también a mi princesa, ya los quisiera a mi lado Véngase compadre Tuli, son cosas que hace la vida Y andamos en este ruedo, hay ganadas y perdidas Y aunque soy hombre de guerra, quiero mucho a mi familia El uno y tres va un saludo, para todos mis muchachos Y téngalo bien presente, que son gente de las cuatro Detrás que tiene el cartel, que es el señor de los gallos Chau!